Hola, soy Priscila Vázquez González, consejera de Seaside High. Este es su minuto de MPUSD. Celebramos la Semana Nacional de Consejería Escolar en MPUSD para honorar las contribuciones de nuestros consejeros. Tenemos 19 consejeros en nuestras escuelas intermedias y secundarias que tienen un tremendo impacto en ayudar a los estudiantes a lograr el éxito escolar y planificar para la universidad y la carrera. Gracias a Jason Green, Cindy Jawalski, Teddy Magoña-Petigan, Anya Daly, Araceli Conchola, Angela Olson, Luis Sanabia, Richie Stubfield, Kelly Hertland, Shari Dyson, Priscila Vázquez González, Doreen Gray, Elliot Bowles, Jordan Unfried, Asela Reyes, Teresa Nichols, Vanessa Guinness, Ashley Schaffer, Gina Rentería. Gracias consejeros por todo lo que hacen. Este es su minuto de MPUSD.